Como siempre se hace el Salón de Joyas y Arte, en este caso hicimos la subasta del Salón de Joyas y Arte en el Museo de Esteves con donaciones de obras de arte de más de 10 artistas plásticos conocidos de la ciudad y de afuera también y 10 piezas de joyería. La verdad que contentísima porque todo lo que se subastó se vendió, digamos, así que se pudo ayudar. Bueno, en este caso se hizo a beneficio de la Fundación Camino, Masconín, se pudieron donar varias bolsas de leche en polvo para los niños, así que bueno, felices con todas las acciones. Contentísima que todo salió muy lindo. Esto se viene haciendo desde el 2014, se hace siempre en espacios emblemáticos de nuestra ciudad, como en este caso se hizo en el Museo de Esteves, se realizó otras veces también en el Esteves, en el Museo Marc, en el Savoy, en el Club Español, se hizo también en Punta del Este y en Madrid. Y bueno, tenemos proyectos para realizarlo en Salta, en Neuquén y en Punta del Este nuevamente. Mi participación es la convocatoria que hace Sara siempre porque tiene un concepto tan amplio del arte y de las joyas que ella considera que cualquier obra de arte es joya. Tiene un concepto muy amplio, entonces me invita a mí a participar con mis flores y me enaltece, me hace sentir maravillosamente bien, pero lo que ella hace, el concepto que tiene creativo, unificar algo que es arte, lujo, con lo simple y lo cotidiano es increíble. Por eso yo lo valoro mucho. Sarita une el arte con la belleza y con algo que uno usa todos los días que es las joyas, pero ella las joyas las pone en otro espacio, donde uno revaloriza que la joya no es un simple adorno, es también un gesto de arte en uno. Es como que uno se concientiza que todo lo que se pone no son objetos, son parte de la creación de uno también. La verdad que para mí fue fabuloso, la gente divina y bueno, Sara impresionante. La verdad que cada año que pasa es todo mucho más lindo.